¡Hola, hola aventureros! Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy estamos por aquí, como pueden ver, en el Valle del Cocora, el bosque de las palmeras más altas del mundo y en donde la película Encanto está inspirada. Así que vamos a conocer este hermoso lugar, está increíble. La verdad que Colombia tiene lugares espectaculares. Estamos por aquí en el terminal de transporte de Pereira. Vamos para Salento. Nos han dicho que es un lugar increíble. Les vamos a decir precios, que buscoger y todo. Así que vamos a actualizarlos. Hoy es 31 de agosto del 2021. Tenemos los precios actualizados porque hemos visto por ahí en internet y no hay mucha información. Así que la empresa es la única empresa que viaja hacia Salento. Se llama... Desde Pereira. Desde Pereira. Se llama Alcalá. Es la única empresa. Ustedes llegan acá al terminal y la encuentran fácilmente. El valor del pasaje es de $9,500 pesos. Y los buses salen cada dos horas entre semana. Nos han dicho que los fines de semana es más frecuente las salidas porque hay mucho más movimiento de personas. Los fines de semana usualmente es entre media y una hora las salidas. Esta vez entre semana nos toca esperar un poco por llegar tarde. La última salida es a las 5 y media. Desde las 7 y media de la mañana hasta las 7 y media de la tarde. Cada dos horas la salida es a las 7. Importantísimo. Tengan eso en cuenta por si quieren llegar allá en la noche. O si se quieren devolver también para que lo tengan súper en cuenta. Ya lo tenemos. Bueno muchachos, aquí acabamos de llegar. El bus llega a este lugar que es como una casona. Y tenemos que caminar como 5 cuadras aquí hacia arriba para llegar al parque principal. ¿Y qué hacemos en el parque principal, mi amor? Tomamos un wheelie para ir al Valle del Cocora. Entonces vamos para allá, les vamos a mostrar el camino, cuánto cuesta el bus y bueno, todo lo que necesitan saber. Aquí vamos subiendo por esta empinadita que bien va a sacar nalguita. Bueno chicos, llegamos al parque central. Mi amor se escucha un poquito cansada porque las sudaditas son, mejor dicho, duras. Allá están los jeep. En esos carritos se suponen que nos tienen que llevar. Así que vamos a averiguar cuánto vale y ya les decimos. Listo chicos, ya estamos aquí en la casetica donde nos vendieron los tickets. Estos son los tickets y allá están los horarios que son desde... El viento al Valle del Cocora salen cada dos horas, 7 de la mañana, 9 de la mañana y el último sale a las 5 de la tarde. De vuelta salen desde las 8 de la mañana cada dos horas igualmente. Entonces acá pueden conseguirlo, costaron 8 mil pesos, ida y vuelta incluye. Y con este ticket pueden cogerlo a cualquiera de las horas que están allá. Y ya vamos en el jeep para el Valle del Cocora. Ya les vamos a irnosando un poquito el caminito y ya nos vemos. Dice hola hermano. Saludos hermano. Bueno Ventureo, vamos a mostrarles nuestra habitación. Vamos a ver quién nos abre. Hola, bienvenidas a nuestro hogarcito por una noche. Por aquí tenemos la cama, está grande, chévere. Dicen que hace mucho frío de noche así que tenemos una chimenea que no tengo idea cómo la vamos a prender. Y por aquí tenemos un cafecito, un minibar, tenemos un rosé aquí que quizá nos lo vamos a tomar esta noche. Por acá está el baño. Entonces allá tenemos la ducha con calentador que para el frío bueno. Está grande, chévere, me gusta el ambiente de esta cabaña. Y por acá la mejor parte de nuestra vista y el por qué escogimos este hotel. ¡Suscríbete al canal! Chicos, el nombre de este hotel es Posada Mirador del Cocora y tiene una ubicación privilegiada porque estamos al ladito, totalmente al lado del Valle del Cocora, de la entrada principal. Así es. O sea, ya ahorita después de almorzar nos vamos a ir a recorrer el Valle del Cocora y les vamos a mostrar los lugares espectaculares para tomarnos fotos ahí. Esta habitación nos costó $150,000 pesos. Está caro más o menos, pero tiene una vista súper linda de la montaña y algo que nos dijo la dueña es que parece que hay un cóndor dando vueltas por aquí. Entonces, si logramos captarlo, viviré feliz, moriré feliz. Bueno chicos, estamos aquí en el restaurante y vamos a comer un patacón que ustedes no imaginan de qué tamaño con una truchita súper rica. Bueno, se ve muy rica, no la hemos probado aún. Así que por aquí está, de aquí abajito está la truchita. Tenemos también hogado para el patacón. Por aquí está la de Kevin. Y algo chévere de este hotel, pues es que tiene como un laguito donde tú también puedes ir y pescar tu propia trucha y te la cocinan por $8,000 pesos. Este plato tiene un valor de $15,000 pesos, así que con esta hambre que tenemos nos lo vamos a devorar. Bueno muchachos. Estamos en Bosque de Palmas, dentro del Valle del Cocor hay diferentes lugares, digamos privados, en donde puedes venir a tomarte fotos. Tienen diferentes spots para Instagram y todo lo que tú quieras. Fotos, videos y todo. Pero este es pues el más grande, el que tiene más lugar para recorrer. Los otros son bien pequeñitos y pues están las esculturas y todo y ya, pero este sí tiene bastante para recorrer. Y las palmas espectaculares acá también. ¿Cuánto costó esto mi amor? 5,000 pesos la entrada por persona, tienen sus baños, todo bien adecuado, entonces pues digamos que no es caro, está bien, está bien para lo bien arreglado que está y todos los lugares que hay por recorrer. Entonces acompáñennos. Vamos pues. Y aquí están los cabellitos. Y aquí están los cabellitos adornando este paisaje con las palmeras. Y aquí está. Parece que me tiró. Y le digo, madre me posa. Bueno chicos, este es el mirador número uno. Aquí están las alitas, ya pasamos por donde están las palmeras que se ven así como agrupadas. Estaban todos los caballos. Fueron más o menos un kilómetro dándole la vuelta pues a toda la finca. Está súper lindo. Por el tema del cóndor está prohibido volar los drones. Lo acabamos de ver, lo grabamos. Entonces está súper linda la experiencia. El clima está como que loco. Como que va, viene, sale el sol, duele. Pero nada, estamos súper amañados. Y pues nada, disfruten de estas vistas espectaculares aquí en el Valle del Cocora. Aventureros, ustedes pueden tomar dos caminos. Uno, allá donde está la casita que es donde inicia todo que es por acá. Y venir derecho hacia acá, hacia el mirador. Acá se sube derecho. O lo que nosotros hicimos que fue coger por ese caminito que se ve acá. Por ese ta 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 le dimos toda la vuelta a la montaña. Y llegamos aquí al mirador. Entonces ustedes deciden cuál de los dos caminos quieren tomar. Otro de los lugares que hay para tomarse fotos es uno como estos que ven por acá. Acá queda la famosa mano que está así. Tú te subes ahí y te tomas la fotito. Entonces si quieren tomarse la foto pues cuesta $5,000 pesos la entrada también. Y pueden entrar ahí, subir, el mirador y todo lo demás. Pero nosotros al que fuimos fue más arribito. Otra de las maneras para poder hacer el recorrido es en caballo. Estos son los precios. Y van incluidos con un guía. Que los va a estar pues guiando y les va a estar contando historias acerca de todo el lugar. Entonces otra opción para los que de pronto no son muy buenos caminando pueden utilizar este medio de transporte o los caballitos. Bueno aventureros, esto ha sido todo por el video de hoy. Ya estamos aquí con ojeras después de un largo día. Caminamos mucho, tuvimos estrés porque el dron se nos cayó. Se perdió el dron. Afortunadamente lo encontramos pero no le pasó nada grave. Entonces no estamos aquí. Y la gente de la zona también te ayudó mucho. Entonces pues muchas gracias. La gente es muy servicial. Entonces genial eso. Esperamos les haya encantado el Valle del Cocora tanto como a nosotros. Es un lugar espectacular con un clima muy loco. Porque iba, venía el sol, la lluvia. Pero igual no dejamos de disfrutar ¿verdad amor? Así es. La pasamos delicioso. Súper recomendado este lugar. Ya saben que nuestra misión es que todas las personas conozcan Colombia completamente. Inclusive los colombianos que siempre van a los mismos lugares. Entonces los invitamos a este lugar espectacular. Es muy económico venir aquí y la van a pasar genial. Así es. Entonces nada no olviden darle me gusta a este video si obviamente les gustó. Darle suscribir por aquí abajito. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Bye.